El empresario Santiago Matias es poseedor de una de las páginas de YouTube más poderosas del país, con un contenido bastante peculiar. Alofoque, como también se hace llamar Santiago, estuvo hablando de cuánto él se gana en un mes a través de su programa Alofoque Radio Show, transmitido en la plataforma de YouTube. Este expresó que el dinero que él genera por la plataforma digital de YouTube no son simplemente por las vistas que entran a ver su contenido, sino más bien por el tiempo que estos duran viendo el contenido que él sube a su plataforma. Y que lo que en realidad paga son los anuncios que salen en los contenidos. El empresario dio a conocer la suma que ha generado en el transcurso de un mes con un solo canal. En ese solo renglón generó la suma de 6.610.500 pesos, solamente en el canal de Alofoque Radio Show. Sin embargo, en el canal de Sin Filtro Radio Show lleva generado en el transcurso de este mes la suma de 18.347 dólares, equivalentes a 1.7 millones de pesos dominicanos. En un canal nuevo, el cual ya tiene 100.000 suscriptores, el cual se dedica a hacer detrás de cámaras de su programa, se ha ganado 8.000 dólares. Cabe destacar que este joven influencer, empresario youtuber, es una máquina de hacer dinero. También pudimos ver como este le saca provecho a cualquier entrevista en la cual este lleva la de perder, como por ejemplo la de Boca de Piano. Si me recuerda, Fausto Mata, conocido como Boca de Piano, estuvo en el programa Alofoque Radio Show por el caso de Don Miguelo. Durante la entrevista pudimos ver como tanto Fausto como Santiago expresaban su punto de vista sobre el caso. Sin embargo, ninguno se ponía de acuerdo y dejaron saber que ambos no se soportan ni nadie sigue a nadie. A esa entrevista, que en realidad Matías llevó la de perder, él le sacó provecho y generó 6.000 dólares, una suma bastante buena. A continuación, te muestro el video para que puedas verlo. Ok, porque estoy sincero entre nosotros, tú me creerías a mí si yo te digo que yo estoy haciendo 120.000 dólares mensuales. No, después de que tú me dijiste ese intro, te lo creo, porque tú me desglosaste el negocio antes de hablarme del número. Ok, o sea, tú me creerías a mí que yo ya estoy rozando los 120.000 dólares mensuales, a mí. No, está bien. Entonces eso equivale a un año del mañanero. Y entonces, ¿por qué tú tienes el programa y no suelta el programa y te quedas con YouTube? Porque el programa es en YouTube. Ah, ok. Tu YouTube es una reproducción de lo que tú haces en el programa. Mira, la visión de Alofoque Radio era hacer un programa de panel, un programa de música, porque música pone cualquiera. La gente no lo escucha por música, la gente no escucha por las entrevistas, por esto que hacemos, las video reacciones, las entrevistas y eso. Recuerda que el canal mío, para yo vivir en República Dominicana, es un canal enorme. En el sentido de que tengo exclusiva con Osuna, tengo exclusiva con Bad Bunny, que otros canales no tienen acceso ni internacionales. Y, coño, voy a pecar de imprudente. Te voy a mostrar un poco, mira. Para que la gente entienda un poquito. Ya, para que se acabe el tema. Y mire, yo no te conozco, fue Pablo Sánchez, me dijo, entra para acá. No, yo sé. Mira, Alofoque. Es el estudio. Déjame limpiar la vaina aquí, que no hay truco ahí. Mira. Vamos a entrar al... Ah, tú estás en el Dark World, tú estás viendo tu vaina de controles. Sí, voy a mi... Bueno, aquí estoy en My Channel. En My Channel, dice aquí eso, a la tasa de hoy. ¿Y ese dinero a los fokers te lo dan líquido? O sea, ¿eso te lo depositan en una cuenta o cómo es? ¿O tú tienes un crédito? Me quitan impuesto. Me quitan impuesto. YouTube me quito un impuesto. Para serte sincero, me quitan un impuesto. YouTube. Un segundo. Estoy calculando aquí. YouTube me quita un impuesto heavy. Aquí yo pago impuesto también bacano, pero lo pago con todo el amor del mundo. Claro. Entonces, a la tasa de hoy, este mes, es eso. Una vaina. Eso es un canal. Eso es un canal. Porque aquí tenemos el de Sin Filtro, que es el otro. YouTube. Me voy para acá. Este es el de Alofoque TV Show. Miren, TV Show. Este es el de Sin Filtro. Este es el de Sin Filtro. El de Sin Filtro ha hecho 18. Enfrenta al mundo con Protex Pacial. 8 mil dólares. Agrega un millón y pico de pesos más. Tengo un canal nuevo donde te estoy diciendo que subo un video diario haciendo el detrás de cámara del programa. O sea, como nosotros hacemos el programa. Alofoque Network. Entrando. Estamos hablando de casi 19 y 13. Tienen la cual calcar con ustedes. No, yo estoy más lejos de ahí. YouTube. Estudio. Mira, Alofoque Network. Alofoque Network. Ese otro canal. 100 mil suscriptores, como te dije ahorita. Ahí hay 8 mil dólares. No, bien. Bien. O sea, estamos hablando que yo estoy generando unos 130 mil dólares al mes. Entonces, si nos vamos aquí a analítica del grande, del canal grande, en los últimos, mira, hemos tenido 3 millones y pico de visitas en las últimas 48 horas. Que para video largo hace mucho. Claro. Se llama Renew. Aquí. Me dice que tengo la pan para esta. Los 113, que son 16%. En los últimos 28 días. En los últimos 3 meses, 90 días, yo he generado 298 mil dólares. Casi 300 mil dólares. 20 millones de pesos. El último año, last, 365 días. 17 de septiembre al 15 de septiembre. 770 mil dólares. Casi un millón de dólares. O sea, no que sí es real. O sea, o lo que pasa es que, obviamente, para cualquiera que tú, que no conozca el negocio, y tú le digas, di que yo subiendo video, me gano como puso el boli. La gente le toca. Y dice, coño, eso no es verdad. Y empieza el tema de que tú había dicho un número superior. Y la gente se ve en una diciendo que... Mi papá me tiró ahorita, mi papá me tiró ahorita con eso, eso es lo que genera YouTube dinero, señores, miren. Aquí está la perversa con Shadow Blow, yo lancé algo ahora mismo, la Ikea, y hay un video de los blanquitos ahí, con mi tiranuncio, miren. Eso es lo que paga, señores. Eso es lo que paga, los anuncios. Ya en un futuro las marcas no van a joder con agencias, van a colocar de manera directa los anuncios. Claro. Entonces, el canal mío como el más grande del país, tiene prioridad por encima de los otros canales porque el mío es que tiene más audiencia. Por ejemplo, en YouTube, cuando tú tienes ese movimiento tan alto, la plataforma te da prioridad. Totalmente, claro. Número uno, por la calidad, de los videos que tú tienes. Si tú ves mis videos, tienen calidad óptima, audio óptimo. O sea, por eso te hablé de los equipos, porque hay gente que no invierte. También el contenido, no me flaguean porque la música, todo, yo la hago propia. Tengo my own copyright de todo. Un ejemplo, la novela de Alofoque. Miren, para que no vean que estoy hablando mentiras y estoy alterando números, voy a pecar de nuevo. No, pero que tú ha ido entrando ahí, no hay. Videos. La novela de Bulleen, la novela de Bulleen, que tiene un millón ciento dos mil views, algo ahí, ha generado, la novela de Bulleen, que han generado cuarto. tú le das algo al del video o eso es tuyo? Hay cosas internas que yo hago. Ok, ok. Mira el pleito mío con Fautomata, porque la gente cree que me humilla, pero yo con las humillaciones, yo me gano seis mil dólares. Fautomata ganó la discusión, pero yo me busqué seis mil dólares. Fautomata me ganó el pleito mío. Eso es como los carajitos que tú ganaste. Él tiene la razón, pero no tiene eso. Mira, esos seis mil, tú no lo tienes. Hoy, claro, no, pero bien, bien, no, felicidades, porque tú has desarrollado una plataforma súper interesante.